¡Suscríbete! 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 En ponerme cara mal a estos guanajos Aparte del camino, te tapa tu pitajo a ti y a tu piño renacuajo Quieren sobrepasarme por su ropa con la joya y el fucking auto Putas que carecen de talento estos jaos Y el siglo y el de ustedes jamás sido igualado Dios me ha regalado lo que ustedes han encontrado Si se trata de la calle aquí yo sigo despejado No le culpa a la persona que de otras ha colgado De parásito pasa tras el soldado Cierra bien tu boca o terminará golpeado Cierra bien tu boca o terminará golpeado Oh no, yeah Loco, no me interesa tu style Nosotros dos ya juntos hacemos lo que hay Hey, apártate de aquí my way Os hago un estilo más violento que Carface Loco, no me interesa tu style Nosotros dos ya juntos hacemos lo que hay Hey, apártate de aquí my way Os hago un estilo más violento que Carface Para ustedes, para que escuchen lo que viene Por las calles nuestro style se mantiene Oh yeah, reventando decibeles Para que Gia Peggy suene Para que Gia Peggy suene Para ustedes, para que escuchen lo que viene Por las calles nuestro style se mantiene Oh ya, revetando decibeles Para que Gia Peggy suene Para que Gia Peggy suene Suene, 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 suene Para que Gia Peggy suene